Algo más de 300 aficionados disfrutaron y también sufrieron la lluvia de goles de anoche en el estadio Francisco Muñoz Pérez. El colegiado sevillano Fernández Delgado estuvo bien, excepto en la amarilla al defensa Luija cuando cometió penalti, que debió ser tarjeta roja. El Estepona, líder, primero arrolló a su rival y luego se durmió en defensa, frente al colista, el antequera. ¿Quién iba a dudar que con 3 a 0 no estaba el partido resuelto? Y arrancó el Estepona marcando sus dominios, cuando apenas se había cumplido el primer minuto, robando el balón en el centro del campo y el delantero Ador hizo el 1 a 0. La única jugada de interés para el antequera en el primer tiempo fue un centro por la derecha que remató Chato y detuvo el portero Lolo. A partir de aquí todas las ocasiones fueron para el Estepona. En el minuto 4 una para el defensa Julio, con intervención del guardameta visitante. En el 12 un centro de Oscar es rematado espectacularmente por Ador, pero la postura en tijeras no era fácil. Y al cuarto de hora el segundo tanto, con un gran pase a Oscar donde se señala falta y amarilla la defensa a Chenchu. Santi Moreno lanza muy ajustado al palo, marcando y celebrando el gol de forma especial, pidiendo perdón a la afición por un mal gesto realizado en el anterior partido. El tercero a punto estuvo de llegar en otra bonita jugada, pero la culminación de Ador es anulada por fuera de juego. Con 2 a 0 en el marcador se llegó al descanso, donde por cierto se presentó por las autoridades locales la campaña contra el Sida, con presencia del alcalde José María García Urbano. El segundo tiempo no pudo empezar mejor, porque en el minuto 56 un balón en largo es recogido por Santi Moreno, y cuando todo el mundo esperaba el disparo, realizó una sesión para que Ador marcara el 3 a 0. Parecía que el partido estaba resuelto, pero nada más lejos de la realidad. En el minuto 53 casi marcarán Tequera, y en el 55 una volea de Matías era el aviso de la remontada. Esta comenzó en el minuto 56 con gol de Richard. El 3 a 1 dio alas al colista del grupo, que 10 minutos más tarde marcaba el segundo en una falta rematada por López. La defensa esteponera seguía sin enterarse. El jarro completo de agua fría cayó en el minuto 75, cuando el árbitro señalaba penalti, pero no expulsaba al defensa Luija. Fran marcó, a pesar de la estirada de Lolo. Empata 3 que hizo temblar los cimientos del estadio. El público estaba muy molesto y no podía creérselo. Al final, otra vez más, la reacción del equipo se tradujo en 10 minutos de infarto, con más corazón que cabeza. Y en el minuto 92, Añón controló bien y marcó el tanto de la victoria. El Antequera se hundió moralmente. Esta victoria deja al estepona líder con 48 puntos, seguido del Marbella con 42, tras su victoria por 3 a 0 sobre el Alorín de la Torre. El estepona volverá a jugar el día 8 de enero en el estadio Francisco Muñoz Pérez contra el Huétor Tájar.